Porque no querían, no querían darme de comer. No me sentaban en la mesa para comer. Les dije que me quería quedar con ellos, pero no quisieron y me dejaron con esa vecina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero decirle que yo creo que aumentaría de peso, que crecería, que su capacidad intelectual seguiría mucho más de la que ya tiene. Tener una familia, un papá, una mamá y unos hermanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.